Hola, buenas Claudia, ¿cómo estás? Muy, muy bien, Lutis. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Después de un accidente que tuve el fin de semana, que me rompí el pie, casi, casi, me tropecé por no alzar las piernas para caminar y me tropecé con un escaloncito. Bueno, pero ahí voy, ahí va mi rodilla. Ay, Lutis, qué barbaridad. No comentaste nada, nomás estuviste medio callada. Ah, no, lo puse en el Instagram nada más, pero bueno, ya. Ah, ok. No lo vi. Oye, bueno, hoy hay que empezar, Clau, porque el fin de semana estuvo álgido, divertido, con mucho comentario, porque finalmente ganó Biden, aunque ya sabemos que este no es un programa de política, pero sí es un programa que comenta lo que pasa de historia en historia en el mundo. Así es, Lutis. Pues saben que sí, que no, y al principio había dicho todo el mundo que ya había ganado Trump, Trump había dicho que le habían hecho fraude, y empieza a dar un discurso Trump, o sea, como presidente, y empieza a decir, esto ahorita lo vamos a comentar, empieza a decir, es un fraude, hay fraude, y televisoras lo cortan, como la CNBC, la ABC, la CBS. Fox News y CNN no lo cortaron, pero sí acotaron. Mientras él hablaba, ellos iban diciendo, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. O sea, cosa que fue muy controvertido, porque muchos medios aquí, por ejemplo, dijeron que cortaran a Trump no era hacer periodismo, que lo tendrían que haber dejado hablar. Otros decían, estuvo bien. Fue una decisión que quedó muy controvertida. ¿Tú cómo lo ves, Cláud? Mira, Lupis, obviamente, Trump, mucho antes de lo de las votaciones, o del resultado de las votaciones, acuérdate que empezó a mencionar que había fraude, y sobre todo en la cuestión de los votos por Internet, ¿ok? Esto, de alguna manera, pues ya se esperaba que iba a ser un drama el señor, y obviamente, cuando tú hablas de los medios, y la controversia que se desató, porque de alguna manera, pues, varios medios, incluso algunos que apoyaban a Trump, dieron por terminada el speech de Trump, hay que entender, Lupis, que no es censura. Yo creo que está muy claro que tú no puedes, y sobre todo en una situación de un cambio de gobierno, que un cuate, aquí en México, pues ya lo hemos visto mucho, ¿no? Pero que un cuate salga a tratar de desestabilizar y a provocar encono en toda la gente, igual el que pudiera estar con él o con Joe Biden, ¿no? Lo único que te puedo decir es que, al final de cuentas, cuando se habló de que hasta el papá de artistas muertos, o si Will Smith y no sé cuántos más habían votado por Joe Biden, lo vamos a ver más adelante, creo que esto lo tenemos que tomar con calma, y se vienen cosas, yo siento, muy fuertes, porque Donald Trump no se va a dejar, entre comillas, su fraude, conspiración y complot, no lo va a dejar a un lado, porque nunca ha sido una característica de este tipo. Pero creo, Lupis, que al final de cuentas, yo sí confío en que la gente sí votó en contra de Trump por todas las cosas que dieron en estos años de su mandato. Y que vamos a ver que pierda y que en la carota de Trump le avienten las boletas legales. Eso creo... Yo creo que efectivamente, a ver, ya está, muchos seguidores de Trump dicen que no hay que cantar victoria, que todavía no se oficializa, pero bueno, pues ya está, ya tiene los votos electorales que necesita para ser presidente, y ya dio su discurso. Yo, en cuanto a los medios, yo creo que efectivamente no está bien mentir, no es noticioso una mentira, no está bien. Por otro lado, pues sí es un poco de censura, pero yo creo que estando el clima como está ahorita en el mundo, en los Estados Unidos, un país mucho, muy dividido, que está verdaderamente separado, estar asusando con mentiras, pues yo creo que es echarle leña al fuego. Yo creo que a lo mejor también por eso fue que vamos a callar a este hombre, porque entonces vamos a tener una revolución aquí. Por otro lado, hay que anotar que allí se puede hacer, porque los medios son independientes, los medios son privados. En México, pues todo el mundo decía, si aquí cada vez que el presidente miente, se censurara, pues olvídate, llevaríamos muchos exenios, que los presidentes que han sido unos mentirosos. La diferencia es que aquí es una concesión y en México la televisión como la educación son propiedad del Estado y pues te pueden quitar la concesión. Y entonces, pues nadie es capaz de ponerle silencio a una persona que miente tanto. Pero bueno, eso fue una gran controversia. Ay, si les mueran, Lutis, qué barbaridad. Esa fue una gran controversia. Todavía había muchos dudas de que si efectivamente habían votado muertos, que si efectivamente había votos falsos, que había un fraude. Bueno, pues cosas que hay que comprobar. Yo creo que, a ver, con toda paz, de verdad, los populistas utilizan siempre mucho sembrar dudas, mentir para que sus seguidores se enardezcan y protesten sobre cosas que ni siquiera están probadas. Entonces, pues bueno, ya veremos qué pasa porque creo que aquí hasta el 14 de diciembre será oficial y tomará posición por ahí en enero, en uno de los días de enero. Ya. Y ya lo veremos. Interesante, la verdad es que interesante lo que está pasando en el mundo. Oye, Clau, y hablando del mundo, antes de entrar a lo que pasa en México que está muy cañón. Sí, cabrón, cabrón, muy loco, muy loco. Resulta que, te acuerdas que comentamos el jueves que Johnny Depp había perdido su demanda contra The Sun porque lo habían llamado maltratador y el juez dijo, pues yo con las pruebas que tengo sí lo considero un maltratador. Y entonces, pues todos los seguidores de Johnny Depp o sea, yo no me, o sea, me incluyo como seguidora y fanática de él porque me fascina, pero muchos de sus fanáticos, muchos de sus seguidores en Instagram mandaron muchísimos mensajes de apoyo. A lo que Johnny Depp contestó, oigan, muchísimas gracias. Voy a apelar la decisión del juez porque yo ya demostré que esta mujer, Amber Heard, la exesposa, también era una violenta. que a ella sabes que la arrestaron en el 2019 por golpear a su entonces pareja. O sea, que no es ninguna perita en dulce. Ándale. Y otra cosa, bueno, también leí que los fans están amenazando porque parece que lo sacaron o algo así de un proyecto, ¿no? Sí, 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 de Animales Fantásticos. Ok. Y amenazaron con boicotear, con todo. Bueno, ha de estar el otro fascinado de la vida, ¿no? Como Trump, igualito. Lo sacaron de Animales Fantásticos que es una producción de la Warner y la Warner le dijo pues ya bye, bye gone. Pues a ver cómo le va. A mí me cae muy bien Johnny Depp y la verdad es que vamos a suponer que sí es algo violentón, pero la otra tampoco se queda atrás. La otra no es ninguna perita en dulce y lupis y es causa y efecto, creo. Oye, y la Warner, por si no fuera poco, pues la Warner también tuvo problemas con la, lo íbamos a comentar desde la otra vez, con la película de las brujas que se acaba de estrenar. Que entonces les reclamaron que porque, a ver, esta película la producen Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Hay que considerar que si en algo es experto Guillermo del Toro y es un genio, es en la creación de Monstros, lo hemos visto en, ¿no? En todos, pues en todas sus películas que son maravillosas, puro arte. Sin embargo, aquí le falló una cosa porque a una de las brujas que es interpretada por Anne Hathaway que es la bruja mayor, la personifica con una, con falta de dedos. y entonces la gente que padece esta enfermedad que se llama ectrodáctila, algo así, dicen, oye, ¿por qué dices que los que no tenemos alguna parte somos monstruos? Entonces, tuvieron que disculpar por la, por la, por la creación de esta villana y pues complicado, ¿no? En una época en donde estamos tan sensibles todos. Yo creo que es harta sensibilidad, Lupis, que estamos de veras cayendo en una exageración de que todo nos molesta, todo lo relacionas una cosa con la otra. Vamos a acabar sin hacer nada, sin hablar de nada, sin nada, porque verdaderamente ya es una cosa exagerada a mí me parece, pero ya se disculpó la actriz, que dejen de estar jodiendo, ya se disculpó. Claro, ahora lo mismo, yo no entiendo, vamos a acabar haciendo todo como las telenovelas en aquella época donde los buenos eran buenos, buenos, y no puedes hacer nada, o sea, ya no puedes hacer nada que sea distinto. Yo me pausé, ya hablé ahí, sí, para que me compongan mi internet, ya, pero ahí vamos, pero bueno, ¿tú avísame, ya estoy bien? Bueno. Sí, 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 ok, ok, perdón. Entonces resulta que a mí también se me hace como que ya están demasiado delicados, vamos a acabar haciendo cosas planas, planas. Entiendo que a lo mejor nos les haya molestado, puede ser que sí, pero no puede ser que todo lo tomes personal. ¿Te acuerdas de los cuatro acuerdos? Que es, sea impecable con tus palabras, todo lo que tú quieras, pero el más importante, de los más importantes es no tomes las cosas personales y aquí todo es personal. O sea, sí, oye, es que sabes que pusiste a la villana con el pelo largo y se peina como yo, yo creo que eso es muy ofensivo, o sea, no, ¿no es que era así? Imagínate tú que hubieran protestado por la Catalina Krill, imagínate. A ver, bueno, la van a desaparecer, Lupis, está como la película de lo que el viento se llevó, ¿no? El tema y todo ese rollo, ya la querían desaparecer, no, cabrón. Era una joya que HBO iba a retransmitir ahora con la pandemia, que están llevando a la pantalla películas viejas, que está padrísimo, y entonces imagínate, estas generaciones de cristal, estos de Mazapán, esta generación de Mazapán que se deshacen con cualquier cosita, no pueden ver una obra de arte como era lo que el viento se llevó, porque es que el racismo y el estereotipo y la... La esclavitud. La película está reflejando un momento histórico y así era, ni modo, así era, punto, punto, ya, ni modo. Es que entonces vamos a tener que terminar también con la historia. O sea, quitamos a Colón que ni siquiera era español. Pobrecito. El genovés, a ver, ¿cómo? Por Dios, diría Marco Antonio Solísa, ¿dónde vamos a parar? ¿Qué cosa? Ay, qué bonita canción es, Al Mupisiquet. Bellísima. Todo el mundo la repite siempre. ¿Pasa algo? ¿A dónde vamos a parar? ¿Esto a dónde vamos a parar? Qué bárbara. Súper, súper canción, la verdad es que sí. Oye, les quiero nada más avisar que al ratito les vamos a dar una lista de recomendaciones. Nos hizo favor Eduardo Fernández de Castro que nos sigue aquí en el programa y que hace unos panqués muy ricos, que tiene su panquequería, búsquenlo en Instagram. Nos hizo una lista de muchas series, aunque ya las hayamos comentado aquí, pero como recordatorio para que las retomen porque creo que esta pandemia todavía nos falta un ratito. Así que bueno, se las doy al ratito. Pero vamos a entrar en materia porque en México las cosas sí estuvieron fuertes. muy, muy fuertes. Aunque suene paradójico, aunque suene pleonasmo, aunque suene raro, dice Ninel Conde que a ella el Museo de la Bola la discrimina. ¿Cómo? Te estoy diciendo, te estoy diciendo. Que porque es figura pública. ¿Cómo? A Ninel Conde, ¿cómo? Pobrecita. Pues sí, dice que la discrimina porque su boda iba a ser ahí y a la mera hora la sacaron. Esto está ahí en Miguel Hidalgo. Si no me recuerdo, está por Parque Lira. Es un museo muy bonito. Yo he ido a eventos ahí. Es un lugar bellísimo. Pero he ido a lugares ahí cuando no hay pandemia. Pero ella iba a hacer su boda en medio de la pandemia con harto invitado o poco o regular o mucho, me da igual. Y pues no la dejaron ni la sacaron. y los de la bola no le quieren regalarla, regresar el dinero. Y bueno, entonces, ella dice que está discriminada por el museo de la bola. Pues pobrecita realmente porque mira, es este, a mí me parece salir con un comentario así. Cuando primero mintió en un video y que no iba a haber boda. Después que sí boda. Después, algunos medios les dijo que sí, que había sido una boda pues en su forma. Como en un momento lo habíamos dicho, que se había casado por los civiles en su departamento o en Echegaray o no sé dónde vio a la señora. Y después, tarde, pero bien tarde, a quien me ha bloqueado últimamente, que es Gustavo Adolfo en parte, le da una exclusiva a Lupis que de veras yo ya no diría que es exclusiva porque la exclusiva que le da a Gustavo es todos los medios dijeron que me casé pero no me casé. Fue además bajo un rito y una bendición ahí como diría la Boris, pedorra y párale de contar. Que se va a casar en un año en Miami. De verdad. Ay, de veras se va a casar en Miami cuando el marido pareja concubino como se le pueda llamar al señor que se acuesta con ella supongo que todas las noches. Larry Ramos se llama, ¿no? Ajá, exacto. Ha perdido la primera demanda de las que hay por fraude con un empresario que le va a tener que pagar al empresario dos millones de pesos y esto ya es un hecho. Entonces, pues eso de que va a ser su boda en Miami el año que viene si se le juntan todas las demandas a Larry no creo que sea ni en Miami ni en ninguna parte de Estados Unidos. Pero esa fue la exclusiva que le dio a Gustavo Adolfo Infantos. Oye, y luego salió en Ventaneando. En Ventaneando tomaron la información de otro programa si me recuerdas que también se hace no sé si en Miami o en Los Ángeles otro programa muy famoso de espectáculos pero por supuesto a mí se me acaba de ir el nombre pero bueno ellos tomaron las imágenes o sea compartieron esa imagen en donde hablaban de que habían cachado a Larry Ramos negociando con la gente de Alejandra Guzmán diciéndole oye, pero déjame trabajar para que te pueda pagar la deuda por favor es que si no me dejan nunca voy a salir de esto o sea que Ninel otra vez escogió un muy buen marido No, bueno mira te lo firmo Lupis porque así ha sido la vida de mí Suelta la sopa suelta la sopa ya me acordé creo que es de ese programa Sí, sí, sí ellos compartieron Ah, ok suelta la sopa suelta la sopa compartieron con ventaneando su información Ah, ok yo lo único que te voy a decir es que Ninel en muy poco tiempo yo espero que no se embarace creo que ya no está Ah, porque otra cosa que le dijo Gustavo que también te da risa que si va a tener un bebé o que si estaba embarazada dijo no, no todavía no estoy embarazada sí quiero un bebé pero es que primero le tengo que dar prioridad a mi disco a la promoción de mi disco Ninel cuenta los años que tienes yo creo que ahorita pero ahorita haces una pausa te embarazas de Larry y luego le sigues a la promoción de tu disco porque ella dice que los tiempos de Dios son perfectos ya ves que ella es cristiana y habla de todo este rollo y la bondad como todos los tiempos sí, pero no son caprichosos y Ninel no voy a decir que tiene 48 como la gran mayoría dice que Ninel tiene 48 de cualquier manera los 44 y si le todavía le va a dar gusto a la promoción del disco cada día por obvias razones se está alejando de la posibilidad de tener un hijo entonces no se va a casar en Miami el año que viene no se va a embarazar y punto ¿cuál es exclusiva? ahorita que dijiste que Ninel había comentado que quería tener otro hijo pero quería dar prioridad a yo pensé que ibas a decir le quería dar prioridad a recuperar a su hijo Emanuel no no porque mira Ninel yo no sé psicológicamente yo no podría hablar de eso porque no me corresponde pero yo creo que Ninel está el dolor que tiene de y la impotencia que siente de no poder recuperar a su hijo porque no está haciendo las cosas bien es mi opinión la hace pensar que se puede no beneficiar sino ese vacío que tiene llenarlo con una relación con la vida loca que siempre le ha gustado y con pensar que va a tener otro hijo en serio no sabe Ninel en donde se está metiendo con este cuate que por todo donde le veas es un cuate que tiene problemas con la ley y que al final de cuentas después de lo que dijiste de lo de la Guzmán ¿quién va terminando resolviendo el problema económico de Larry? La tonta de Vinel Conde Punto Increíble increíble yo increíble o sea increíble un desacierto tras otro es lo que te digo me parece está errática completamente y no se da cuenta pero lo que más tristeza me da porque yo no soy ni su amiga ni era su comadre como ella dijo ni nada parecido pero créeme que yo tendría y tengo mejores intenciones al comentar cosas sobre Ninel que muchos de sus amigos entre comillas que le celebran le celebran vive el amor y tú sé feliz y te lo mereces no perdón pero como amigo no te puede cegar claro pero es que a los amigos que más les da no se van a hacer ellos responsables de nada que más les da no pues uno por ahí que me bloqueó seguramente ya tendrá la nota ardiente y candente incendiaria cuando ocurra algo con Ninel pues se tardó se tardó en bloquearte porque a mí ya me había bloqueado hace mucho tiempo fíjate si yo sabía que te tenía bloqueada pero a mí a mí Lupis en Whatsapp me mandaba sus programas a mí también te puedes imaginar era 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 agotador porque ya ves que trabaja mucho a mí no me disgustan sus programas el minuto que cambió mi vida a mí me parecen buenas entrevistas me parece que está bien que no creo que esté bien es que se ofenda porque a nosotros también nos dicen cosas y pues ni modo pero bueno cuando menos era de mí ha dicho muchas cosas muchas entonces yo mira me quito la baba y hablo de él claro a mí a mí solo me dijo que tenía mucho tiempo libre y yo no sé qué tenga de malo tener tiempo libre porque me pongo a leer oye hablando de Gustavo Adolfo Infante resulta que y ventaneando también ventaneando tuvo en él Gustavo Adolfo Infante tuvo a Laura a Laura no sé cómo se apellida la ex asistente Laura ex asistente de José José tú te acuerdas yo no me acuerdo perdón Laurita Núñez Laurita Núñez perdón es que luego me confundo de apellido discúlpenme entonces cada programa casi simultáneamente porque salió la noticia de que habían encontrado el testamento de José José que chiu ya olvídate y entonces ahí los herederos universales es Anel Anel y entonces que ya ya van a sacar a ver mira yo nomás te voy a decir algo está padrísimo está padrísimo que hayan encontrado ese testamento que tú ahorita nos vas a explicar porque lo que son las regalías lo que tiene que ver con todo el dinero lo cual es mucho que la Sony tenía retenido bla bla pero entonces Gustavo Adolfo Infante en su programa se aventuraba a decir que pues a qué horas van a sacar a Sarita de su casa en Miami ya que la saquen porque eso pues la heredera universal es Anel yo me preocupa que una persona que tiene un micrófono se aventure a hablar tan a la ligera porque les voy a decir algo una cosa es un testamento en México que otra cosa son Estados Unidos porque yo por ejemplo te voy a decir un caso sin nombres por supuesto sin nada una mujer que heredó aquí y entonces tenía de alguna manera que repartir llegando a Estados Unidos dijo tengo que oiga al banco le dijo oiga pues mire lo que pasa es que el testamento en México dice que yo tengo no le dijeron aquí y usted no aquí en este estado por lo menos en el que usted está y donde está el dinero usted es la viuda el dinero es suyo y no tiene que repartir a nadie oiga pues el testamento a nosotros el testamento que se haya hecho en México no nos importa entonces hay que recordar que cada estado de los Estados Unidos tiene leyes y cada uno se rige diferente y venir a decir que ya van a sacar a Sarita de su casa son estupideces y por otro lado habría que ver cuando estuvo fechado ese testamento porque el testamento se anula cuando aparece otro inmediatamente que aparece otro se anula el anterior eso así es y entonces pues bueno entiendo que ojalá en México ellos reciban y estaría padrísimo por Anel por José Joel y por Marisol está muy bien pero de ahí adelantar que le van a quitar todo a Sarita y la van a dejar en la calle pues es una mentira es una estupidez efectivamente Lupita a ver te voy a decir porque lo que Gustavo no pensó primero tendríamos que saber de cuándo data el testamento hablan de dos fechas 96 y 2006 no sé por qué a los medios no les no les han aclarado por qué manejan dos fechas de de la fecha del testamento hecho por José José 96 2006 ok en cualquiera de las dos ya Sarita estaba viva eso no importa cuando si José José realmente agarró hizo un testamento lo dejó a nombre de Anel albacea pero también heredero universal tal cual yo estaba en el testamento del papá de mis hijos por eso lo sé me explico porque hay gente que dice no es que si es albacea no si eres heredero universal albacea es para ti y eso fue lo que ocurrió con Anel en este testamento ok el que Anel pueda sacar de sus casas departamento y casa de las Saritas tendría que ver con la fecha con la fecha del testamento la compra de las casas y otra cosa Lupis no nadie nos ha aclarado si esas departamentos y casas que compró José José lo puso a nombre de cualquiera de las Saras claro porque además pues él puede haber dejado mucho pero si las cosas están a nombre de otra persona pues ni modo esa es una cosa ahora siendo sinceros vamos a ser de veras muy sinceros yo creo que aquí se hizo un linchamiento terrible contra Sara hace un año contra Sara hija pero vamos a ser sinceros y vamos ya que se han calmado las aguas y los ánimos están aplacados y ya hay otro tipo de piñatas en el circuito interior ya no es la piñata de Sarita ya hay otras piñatas nuevas pero la verdad es que la relación de José José y Anel no era buena José José ya no quería ver a Anel yo entiendo que lo separaron de sus hijos sí ese es un síndrome que se da muy común de que a la persona lo van aislando lo van aislando lo van aislando y eso lo he sabido en no famosos también en personas no famosas yo he sabido casos de que lo van aislando el otro día me contaron de un acto y luego te platico y entonces bueno los van aislando hasta que los separan de la familia pero en el caso de la relación de José José con Anel ellos ya no se llevaban nada a ver Lupisa aquí aquí te a ver no era el caso mío con el papá de mis hijos nos llevábamos muy bien pero también quiero explicar a la gente que la voluntad que hace sobre un bien o bienes hacia ciertas personas si es el último testamento o el único testamento aunque José José se llevara del nado con Anel se va a tener que respetar ok ok a chaleco siempre el último mata al primero y no ha salido lo que yo he escuchado de un testamento en Estados Unidos es para que a lo largo de un año las aras si tuvieran conocimiento de algo ya se hubieran movido y esto esta noticia del testamento créeme que les ha de haber caído como un balde de agua helada a las aras que José José se llevara mal con Anel fíjate que curioso pero no lo hizo a lo mejor porque andaba en otro rollo o cansado o enfermo o no sé Lupis porque eso si no lo vamos a saber para no cambiarlo para no cambiarlo yo mi testamento y el testamento del papá de mis hijos lo hicimos en el 98 no estábamos divorciados porque nos divorciamos en el 2003 pero ese testamento quedó a 20 y tantos años después él teniendo parejas después no cambió ni modificó el testamento y eso hace que la ley en México punto si yo saco el testamento y no hay uno que me lo mate yo soy el heredero eso puede pasar con Anel ok si no sale otro testamento aún pensando que efectivamente José ya no quería Anel o hablaba muy mal de ella pero el Señor no se movió para hacer otro testamento lo curioso aquí y que deja mucho mucha reflexión es que en cualquiera de las dos fechas del testamento hecho por José José ya estaba ya había nacido Sarita eso es lo que preocupa porque ya tenía una hija ahora si no deja la hija Anel es la heredera ni siquiera los hijos ok no sé si las leyes en Estados Unidos puedan o pudieran exigir por parte de las Saras que si Anel quedara como heredera universal como como ya no porque ya movió las cosas pero como estaba se viera obligada a mantener a una niña que ya no tiene que mantener me explico porque sería lo único que se pudiera exigir que le diera a Sara algo de lo que van a recibir los hijos claro al pasar a los hijos no es que yo sea de leyes pero como yo he vivido estos tormentos al pasar a los hijos es ella al pasárselo a los hijos que es lo que acaba de hacer de la nota que sacaron ellos ya no van a poder este vamos no están para que les exija nada a Sara aquí el único juego puede ser que ellos se queden con las regalías porque eso es lo que va a pasar de intérprete que serán muchas porque se han concentrado pero como intérprete Lupi sabemos que no se gana mucho claro es compositor el intérprete no gana como un compositor claro entonces yo creo que se van a que si salen estas con su as bajo la manga es Sarita diciendo el de la casa la puso mi papá mi nombre y la otra él no puede dejar como herencia él no puede dejar como herencia algo que dejó a otros a su nombre no se puede dejar claro eso no se puede no puedes heredar lo que no está tu nombre eso por supuesto exacto lo que no es tuyo claro habrá que ver cómo se resuelve esto y habrá que ver que otras sorpresas salen porque pues no creo que esto pare en ya hay un testamento y se reparte y habrá que investigar como tú dices cómo son las leyes en Florida en Estados Unidos porque si estamos hablando de eso que tú decías Lupis que en algunos estados tú puedes llegar con tu testamento o sea hay instancias formas para resolverlo de un país a otro tú tendrías que haber validado tu testamento allá pero no sé quién sabe si lo habrá hecho no sabemos quién sabe cómo lo único que hubiera podido validar José es un testamento hecho en Estados Unidos y como no es este era residente nada más obviamente pasarlo por por lo que es las instancias mexicanas en Estados Unidos cosa que no no hay una evidencia de que haya ocurrido exacto oye y entonces vámonos directamente al tema más fuerte de la semana pasada que cuando salió la noticia de Carlos Jiménez que es este reportero muy buen reportero que está en la ciudad por todos lados y sabe todo lo que sucede que trabaja en imagen pues Carlos Jiménez reporta en Twitter en su cuenta de Twitter que acababan de detener a Eleazar Gómez por maltrato y bueno al principio se manejó que lo que querían hacer era que se considerara esto como un intento de feminicidio se manejó como violencia doméstica equiparada él lo pues se supone que según la historia que leo es así él va a cenar con su novia Stephanie ahorita te voy a decir cómo se llama Stephanie Valenzuela Stephanie Valenzuela perdón acuérdense que es mi memoria y mi error de hoy y entonces va a cenar con su novia Stephanie Valenzuela y le propone matrimonio ella le dice que no y entonces se van a su casa y ahí empieza la discusión y la trata de ahorcar porque mucha gente dice y entonces la ahorcó no porque si la hubiera ahorcado la habría matado la trató de ahorcar no la trató de estrangular y la mordió en la cara las fotos son impresionantes una mujer impresionante y entonces pues la muerde en la cara la trata de ahorcar la trata de estrangular y ella sale corriendo desnuda los vecinos la salvan la meten a otro departamento los vecinos también graban cuando están en esto después pasamos a que ya vemos a Eleazar la elección me parece que es la venipares entonces ya está oye tan minimizado cuando está con el cubrebocas y así pues claro pero es un monstruo en realidad es un violento te podría causar algún tipo de compasión verlo ahí pero resulta que cuando conoces la historia que esta no es la primera novia a la que agrede sino que ya eran otras tres novias a las que había agredido o dos o no las que han nacido o sea el tema entonces pues pasa esto empieza la discusión nosotros nos preguntaban en el programa del jueves porque no hablábamos porque eso pasó después de que habíamos grabado el programa pero entonces ya vemos el viernes que por supuesto en Televisa guardan silencio y yo creo que estuvo bien porque fue prudente ellos tienen a Eleazar Gómez en un personaje en la mexicana y el güero la producción de Nicandro Díaz y entonces pues qué va a pasar y no saben y va a hay que ver pasa el fin de semana el día de hoy ya la nota la comenta Marta Figueroa y ya da todos los pormenores en el programa hoy ya dicen pues está en el reclusorio norte y está sí y va a pasar dos meses en el reclusorio norte no va a poder pasar este proceso en libertad y la novia dice voy a seguir con la demanda no voy a negociar no voy a no voy a negociar no me voy a echar para atrás y voy a seguir con mi mi demanda con mi denuncia y mi acusación gravísimo lo que pasa con Eleazar Gómez Clau mira Lupis esto pasa por lo mismo que estábamos hablando de de veras lo digo en serio de manejar las cosas tan cool y tan ligeras cuando algún artista de veras le está en el léxico de Clau de Casas cagándola con Eleazar Gómez tenemos años no es de ahorita años de estar escuchando que es un hombre violento agresivo tenemos las imágenes de cuando fue novio de 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 años con una chavita de 14 que fue el caso de 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 paola para empezar yo no sé cómo lo permitieron los papás empezando por ahí hay imágenes hay videos donde están entrando a un cine o saliendo no recuerdo bien y donde él le dice con las tres p's pinche puta si me explicó perra un hombre que le habla así a una mujer ya no necesita golpear tú corres y te das la media vuelta pero aquí duró la cantante seis años con él que grave que grave por ella que grave por los papás porque aquí hay que analizar más en lo profundo no en que alguien decida andar con alguien y le fue mal en el caso de dana paola es patético lo que se puede saber ahorita y de lo que ha hecho y en el peligro que estaba esta niña 14 años contra 24 y después vienen otras tres mujeres que las tres hablan de violencia de agresiones a este a este pues ya le fue peor porque le mordió la cara y porque si la iba a estrangular esa es la realidad tuvo suerte tuvo suerte Eleazar Gómez ok de que la niña gritaba y se pudiera zapar claro estamos hablando de una chava de 30 años contra un cuate de 34 no pues la estatura un 80 contra una chava que no o sea no es igual de fuerte no tiene esa fuerza ahora además cuando la gente entra a estos periodos de ira la fuerza es todavía más grande o sea hay un se cuentan una cantidad de sustancias que te acuerdas a ver o sea no se rían de mí pero de ahí nace este personaje de Hulk cuando tú llegas a un extremo de ira tu cuerpo saca sustancias que te hace es como cuando tienes que sobrevivir en unas circunstancias sacas ciertas sustancias bueno cuando la ira te gana pues también reaccionas con una fuerza mucho más grande eso es para empezar y luego este cuate pobre porque también escuchaba que decían es que la gente alrededor le debió haber ayudado a los amigos y no perdón hay que reconocer una cosa cualquier persona que tenga un tipo de problema ya sea alcoholismo drogadicción control de ir si tú no haces conciencia pues aunque venga el mismísimo papa no te va a funcionar ya o sea no te puede ayudar ni tu papá ni tu mamá ni tu hermano ni tu novia ni nada si tú mismo no quieres cambiar es como si yo dijera claro o sea la gente yo engordo porque no me ayudan no pues no no es cierto o sea oye yo tomo porque no me ayudan pues no eso se llama la ayuda a ver Lupis la ayuda que yo diría de la familia de los amigos de Eleazar Gómez de las propias parejas hay una chica que se llama Janet Karam ajá que hay una entrevista en donde ella está defendiendo de las acusaciones de otra lo está defendiendo de la anterior ¿se me explicó? eso ya me enfermo son enfermos es un poquito lo que le pasa a Ninel Ninel hace ok ponle palomita pendeja pues ella le poniendo palomita entonces aquí el hecho las mujeres también deberíamos de entender que no podemos hacer ese tipo de cosas porque yo lo amo y conmigo va a cambiar y conmigo no va a ser así o conmigo nunca ha sido así hay que prender el foco de alerta cuando un cuate invariablemente como Eleazar Gómez termina en agresiones verbales físicas con una pareja claro y aunque él no se dejara te lo voy a poner así si yo tuviera un hijo así y estoy viendo que sus relaciones terminan por esa situación no, perdón por menos yo intervendría entonces imagínate ante una agresión de una mujer sí, Claudia pero de todo o sea, sí es cierto lo que está diciendo es cierto pero hay una cosa e insisto son relaciones codependientes son gente o personas que están metidos en una relación codependiente que no es muy difícil que un enfermo haga conciencia tendrías que ir con un especialista pero tú como mamá podrías decirle a una hija pero si tu hija no hace conciencia no hay modo no hay modo claro tiene mucho que ver la educación cómo formas a tus hijos claro eso es indiscutible y si tú haces una mujer o una mujer ha vivido determinadas cosas en el seno familiar que le permiten ser tolerante como decía Joana Vega Diestro que le doy toda la razón al primer sí lo dejas te vas claro la tolerancia de la mujer es impresionante pero eso tiene que no, Claudia tiene que ver mucho con autoestima con el valor con el valor que te das como persona tiene que ver con muchas generalmente son personas mujeres vulnerables las que caen en este tipo de situaciones y necesitan ayuda y necesitan una terapia pero necesitan hacer conciencia sino por mucho claro hay gente que nunca la va a hacer así es porque nunca va a creer nunca va a creer que están enfermos nunca lo van a creer y van a creer todo va a ser por él y menos porque nadie lo empuja y menos porque nadie le deja siquiera para que reflexione un poquito piense un poquito mínimo ¿no? y ahora que ahora que este día no vamos a mencionar a Cepillín a pesar de que perdió su candidato Trump fíjate que regresando a la sección Gustavo Adolfo cuando estaba porque vamos a organizar esa sección nueva fíjate que también cuando estaba hablando yo la verdad es que ahora sí hice la tarea generalmente no veo pero pues me estaba viendo ventaneando de primera mano porque la noticia estaba muy fuerte la verdad muy impresionante y entonces resulta que Gustavo dice que cómo era posible que un despacho de abogados fuera a atreverse a defender a Eleazar Gómez que cómo era posible que a ver que le dieran el nombre porque ningún despacho que se respetara está en qué universo vive si Al Capone tuvo abogados pero el Chapo Guzmán tiene abogados es un principio de derecho que todo el mundo tiene derecho a una defensa justa ¡Ey! ¡Lupi! ¡Tú! Piste lo mismo que yo es que es un principio de derecho elemental elemental todo el mundo tiene derecho a tener un abogado y una defensa justa ni modo pero atreverse a decir que cómo es posible es lo que te digo Lupis ¡Lupis! 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 Es lo que te digo Lupis te estás pausando pero tú sigue tú sigue yo te oigo yo te oigo a ti perfecto es lo que te digo es lo que te digo Lupis no puedes o sea de veras no es por estar encima de Gustavo Adolfo yo lo vi también lo escuché te juro por Dios que yo dije no, no puedes estar diciendo esto pero de ninguna manera de ninguna maldita manera pero pues ya ves que él pues se le lengua la traba o se le suelta la lengua en cualquiera de las dos es algo terrible Tienes unas opiniones muy aventuradas como decir o sea decir que alguien no merece una defensa pues ¿de qué estás hablando? ¿cómo no va a merecer una defensa? No, pero además te voy a decir algo Lupis todavía no se sabe cómo fueron las cosas hay hay pruebas fue mordida fue dijo que la estaba tratando de estrangular los vecinos la arroparon la acobijaron sí pero todavía no empieza este proceso y el otro ya salió con la mano ya este al paredón que le den claro y seguramente Eleazar recibirá un castigo y será lo que el juez diga y ojalá sea todo de la manera más justa yo de ninguna manera justifico ni la violencia contra una mujer ni la violencia contra nadie pero pues tú no puedes o sea tú en un canal de televisión no puedes decir lo que o sea cómo nadie defienda a este hombre que se vaya a la cárcel sin un abogado pues cómo imagínate imagínate escuchar bueno Eleazar no es nada mío pero si yo como público dije qué le pasa a este imagínate la gente alrededor de Eleazar y que este cuate ya salió con la espada y órale a cortar cabeza qué fuerte qué fuerte lo que pasa te juro no sabes qué lamentable me parece este caso qué lamentable me parece este caso porque es una familia pues él y su hermana actrices la mamá había estado mala en una época está enferma está enferma está delicada así es el hermano que según esto lo habían entrevistado pero que era que no era bueno no sé pero tendrá toda la razón el hermano que si no es famoso pues mantenerse ajeno y anónimo o sea sí tampoco tiene ni por qué ver respondiéndole a todo el mundo con toda la razón y ya ellos verán yo creo que la situación ya es demasiado penosa y demasiado triste y como para además que molestarlos de esa manera pero bueno bien lamentable que una persona pues que puedas hacer eso que puedas hacer tanto pero además ¿cómo puedes hacer tanto daño a una persona que se supone que quieres tanto a quien le acabas de proponer matrimonio? No yo no entiendo pero Eliazar tiene que tratarse independientemente de de una pena que deba de purgar este chavo ya no tan chavo la verdad tiene que tratarse porque ya es continuo en su vida y y creo que lo más grave que ha pasado en todas las las en los escenarios que ha cruzado este actor con el tema de la violencia ha sido con esta niña que además el hermano porque ¿sabes qué Lupis? entre la mala información y las cosas que empiezan a elucubrar la gente se dijo que ella había aceptado una camioneta y 300 mil pesos para otorgarle el perdón cuando estás escuchándola y cuando estás escuchando al hermano que no que va a ir hasta las últimas consecuencias ¿cómo pueden inventar que ya se dejó comprar que qué barbaridad que ella que es ahorita la bandera de las mujeres en la cuestión de violencia no inventen cosas porque los mensajes son muy contradictorios a lo mejor habrá gente que quiera desprestigiar a la víctima eso sucede muchísimo sobre todo en este caso de violencia contra las mujeres acuérdate que es claro es que ve cómo iba vestida claro pero es que ve el escote que llevaba es que salió de noche y siempre hay una manera de justificar la violencia en contra de las mujeres o de ensuciar un poquito su imagen para que la defensa digo para que no sea tan grave la acusación o sea yo creo que a lo mejor se lo ofrecieron y ella dijo no quiero puede ser que se lo hayan ofrecido o no pues son tan exactos con la cifra y con el objeto ¿no? una camioneta 300 mil yo no creo que lo haya aceptado oye que yo por una camión las camionetas no me gustan a mí tampoco y 300 mil es muy poquito sí no no para aguantar esa golpiza no te alcanza ni para el funeral perdón es un chiste muy malo pero muy malo o sea es que de verdad es que sí de verdad si vas a a venderte para que te sigan golpeando pues ya no te va a alcanzar más que para lo que sigue pero bueno oye no pero además ¿sabes qué? Lupis es bien grave que en el momento en el que estamos de tanta violencia con la mujer pase como que no pasó ¿me explicó? ya no se puede no se puede no hay que hablar hay que decirlo hay que denunciarlo oye a ver vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones que nos hizo a favor Eduardo Fernández de Castro que estábamos comentando algunas series de hacer una recopilación si ven bolitas en mis lentes es porque es la lámpara pero creo que ya no se ve tanto pero si no no veo a ver nos dice es como un recuento de muchas series que hemos platicado aquí algunas no las hemos platicado pero de muchas hemos platicado aquí las hemos recomendado a ver Ozark Ozark es un drama son tres temporadas esa lo que tiene interesante a diferencia de todas las series que tratan de narcos es que este es el lavador de dinero de los narcos un hombre muy inteligente de una familia se supone que muy decente pero en realidad es un lavador de dinero del narco y está en Netflix la tercera temporada a mí en lo particular el final no me gustó pero es muy recomendable The Last Kingdom esta es muy buena porque es histórica tiene que ver con los vikingos son cuatro temporadas y está en Netflix si les gusta la historia de vikingos y les gusta el frío porque pues hay harto frío ahí está buena luego Succession que es un drama que este es de abogados fíjate de abogados que no deben defender golpeador no, es cierto de abogados que ganó Emmy en el 2020 está en HBO es una familia que bueno es una familia en realidad es un o sea no es de abogados es un cuate muy rico cómo está la disputa por la sucesión sobre la empresa y la fortuna del padre esta está muy buena esta no la he visto yo nada fíjate The Witcher que es a mí creo que vi un capítulo que es fantasía el protagonista es Henry Cavill es una temporada Netflix si les gusta de fantasía que es como de magos y cosas así ¿no? Inconcebible que es drama esta tampoco oye pues hay un chorro que no he visto Claude Inconcebible que es drama y eso que tú sí ves y eso que yo veo que es drama que es una miniserie y está el Netflix esta me fascina Claudia y a ti te encantaría se llama This Is Us yo la veo en yo la veo en Fox pero aquí nos pone Eduardo que está en Blim en Fox en Blim también pero bueno esta serie ya se las he platicado es bien interesante porque es un matrimonio está hecha en diferentes tiempos la narrativa está en distintos tiempos en tres tiempos para ser exactos cuando son novios los papás cuando tienen a los hijos pequeños y cuando los hijos ya son adultos son un matrimonio que tiene tres hijos unos triates se muere uno y ellos adoptan al tercero pero al que adoptan es de raza negra y entonces crecen estos tres niños dos de raza blanca uno de raza negra y entonces así crecen muy interesante porque muestra mucho una dinámica familiar bastante interesante Criminal United Kingdom esa suena muy interesante muy te va a gustar Clau si la buscas te va a gustar está en Fox luego está Criminal United Kingdom pero también hay en Alemania en España en Francia esta está interesante Clau porque se trata hace cuenta que es el mismo escenario casi de todos los países pero es una sala de interrogación de interrogación en donde los detectives investigan casos e interrogan culpables para descubrir o no un crimen pero como se maneja cada policía en cada país está muy interesante está muy interesante porque hasta podría ser teatro fíjate es un mismo escenario es un mismo escenario esa les va a gustar deja ver ya son muchísimas así que yo creo que vamos a guardar unos para otros días pero la que sí les puedo decir es que estoy viendo The Alienist la segunda temporada esta te gustaría Claudia porque está ambientada en 1890 1800 la ambientación en Nueva York es muy bonita muy detallada está padre y se trata The Alienist se supone que es un psiquiatra que en esa época les llamaban alienistas porque atendían a personas que estaban desquiciadas habla mucho de los métodos que se utilizaban con las personas que habían perdido la razón o no o como se catalogaban personas pero en realidad es un o sea me voy a identificar no piens sí un poco no no o sea él es un psiquiatra que tiene que habla de lenguaje corporal que habla de cosas pero se trata de descubrir asesinos trabaja junto a una detective mujer trabaja junto a un periodista y él además es el médico que ayuda hay una pareja de hermanos que son los que son los ¿cómo se llama? los forenses los que está como una serie de detectives llevada a 1800 a época en donde destaca el psiquiatra está muy interesante esa serie muy bonita lo que más me gusta a mí investigar y la locura pues te va a gustar además es fuerte no creas que es así de o sea sí está fuertecita sí está fuertecita tiene escenas de sangre pero pero no no desagradable y está buena bonitas sutiles ándale sutiles porque ya sabes que yo no aguanto yo tanta violencia ya no aguanto luego sueño cosas oye yo ya estoy fíjate que ya ahora sí claro ya llegué a un punto en que ya soy vidente no desde antes lo era pero ya lo comprobé fíjate ¿por qué? te voy a contar un sueño pero les va a parecer muy estúpido pero tiene que ver con mi revelación de evidencia estaba soñando que yo llamaba al cortinero eso no tiene nada de particular pero por algún rara razón soñé que llamaba al cortinero y entonces ya cuando me desperté abrí la cortina de mi cuarto y ¿qué crees que pasó? se rompió se cayó se rompió se rompió ¿sí? ¿sí? ¿qué quiere decir eso? soy vidente fíjate ¿no será que cuando te dormiste viste que se estaba a punto de caer te dormiste y en la mañana ya era resolver el pinche? estoy casi segura que estoy casi segura que fue parte de mi intuición ya muy desarrollada y yo espero ahora espero ahora que yo pueda soñar cosas considerablemente más importantes como la caída de mi cortina yo pensé que yo era la única que soñaba cosas así raras pero no ¿qué cosas? yo a veces pienso me levanto y traigo como el sueño pero ya no con todos los detalles y agarro y digo no habré fumado mota no habré fumado mota busca en tu casa a lo mejor eres sonámbula y ahí no en tu casa oye a ver me están diciendo que en el minuto hace ratito me pausé ¿hubo algo que no entendieran de las recomendaciones? pero bueno que nos diga el público yo con mucho gusto les contesto y les aclaro si alguna faltó de todos modos voy a poner en la descripción del programa viene la lista de recomendaciones que les dimos y pues ahí las revisan y nos da mucho gusto yo oí todo pero es que ahora ya yo estoy acostumbrada fíjate cómo será el asunto que ya me acostumbré a escucharte pausada fíjate cuando hable de a ver es que de por sí yo tartamudeo porque me regañan porque tartamudeo entonces de por sí yo tartamudeo y me autopauso ahora y si me echa la manita pues no sé qué va a pasar aquí o sea está chingado pero imagínate me están dando una habilidad a mí caro ándale de adivinar entenderte sin que otros te entiendan bueno el programa pasado creo que estuvo mucho peor ahora me pausé nada más les juro un poquito y además neta 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 si te entendí todo ahí está ahí está muchísimas gracias muchísimas gracias Clau y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado este lunes maravilloso lunes sí principio de semana y va a ser principio de quincena también creo pues no sé yo nunca he vivido de las quincenas entonces da igual pero a algunos les viene bien ¿no? así es claro por supuesto siempre hay que estar oiga y empezó el buen fin así que pues no se embarquen mucho compren lo necesario lo que les haga falta no no se vuelvan loquitos con algo que no es aprovechen la palabra si hay pero muy poquito y bien buscado porque no se aloquen exacto oye ya me voy porque muchas gracias por habernos acompañado por favor regálenos sus likes por piedad regálenos por favor muchos likes por favor regálenos nos lo merecemos chingados la neta sí por favor de regalo del buen fin y bueno síganos en nuestras redes sociales Clau la de Icaza en Twitter y nada más y ya Lupita Martínez A en Twitter en Instagram en Facebook y está Facebook del programa de Historia en Historia de East en East en Twitter y suscríbanse al canal y bueno por favor déjenos sus comentarios y los leemos todos con muchísimo oiga ni Álvaro no es por nada pero los últimos chats han estado buenísimos es cierto es cierto es un placer muy divertidos no por no por no agresiones porque siempre hay uno uno o dos que se meten por ahí a joder que da igual pero se pone bien padre el chat de school ahí está Greg Daniel Alice J. Gutiérrez pues está muchísima Pam no hemos visto pero bueno muchísimas gracias por estar en el chat y por platicar y bueno ahí estaremos Claudia y yo en vivo muchas gracias a todos y nos vemos el jueves nos vemos el jueves gracias producción gracias muchas muchas gracias a todos ustedes gracias a todos y nos vemos el jueves